CREATIVO, INNOVANTE ARROMEDA AHORA CON MUCHA MAS MÚSICA NUEVA VAMOS ARRIBA ÁNIMO, ESO ES SIENTO EL RITMO NUEVAS SENSACIONES ESTÁ EN EL AIRE ARROMEDA 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 Vamos a empezar haciendo palmas todo el mundo Arranca la cumbia, arranca el sonido ¡Qué malo! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila! ¡Suena! ¡Y se da mis hijos! ¡Así! Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Se pone bella pa' romper la discoteca ¡Eh! Saca la cámara y un par de fotos La sube a fuego y a lo nene vuelve loco Es una Violin Gloss, imprétate del blush Y me tira directo un car Me dice el rey que quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú, como dice Zeta Mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú Como dice Zeta Mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum Poca ropa, poca luz Vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú A partir de este momento, suena el nuevo sonido En el palo, en el palo En el palo En el palo En el palo Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Andromeda El boliño flota, punto, punto, punto revienta Que no acabe la noche y que siga la fiesta No cierren la barra, ni que era todo así Hasta ahora todo el mundo, las palmas arriba DJ Carlos Esto es una bomba, bomba y lo bailan los cumbieros Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan los cumbieros Lo bailan los chetos y los cumbieros ¡Vamos! Andromeda Desde La Paz, Bolivia DJ Carlos Quítate, 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 quítate Quiero que esta noche te portes muy mal 1, 2, 3, 4 Ey Z, vamos a portarnos mal 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 Y Nene Malo El dúo perfecto Baila al ritmo del mega DJ Al control de las mezclas DJ Carlos Así dijo En la mano de la chimpol ¡Sashago Producciones! Una noche más, dame eso Solo una noche más, de tus besos Una noche más, dame eso Solo una noche más, de tus besos Tú tienes lo que me gusta En la medida justa Sin miedo, me entrego Tú sabes que no me asusta Tú tienes lo que me gusta En la medida justa Sin miedo, me entrego Tú sabes que no me asusta Una noche más, dame eso Solo una noche más, de tus besos Una noche más, dame eso Solo una noche más, de tus besos ¿Cómo se hace? Así, hijo Desde el palo Desde el palo Una sesión exclusiva con Carlos ¿Dónde está la nena mala? ¿Dónde está la tibia que se porta? En la medida yo digo ¿Dónde está la nena mala? Esta noche vamos a doler cho, cho, cho Y en la noche vamos a doler cho, cho, cho Y en la noche vamos a doler cho, cho, cho Yo tengo una nena que es tan poco loca Que cuando ya baila se quita la ropa Te mire cuando mira siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Esa cuando baila siempre pide más Por eso yo te digo no la aguanto más Te digo que la dejo y no le importa nada Por eso con mi garrote yo le voy a dar Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote tú la toma Toma, toma garrote tú la toma Toma, toma garrote tú la tra, tra, tra por detrás La, 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 por detrás Como el baile sabe, la tormenta te cabe La tormenta te cabe Ya te la hago corta, me voy al baile sola Nos vamos con las turras, a mover la cola Yo vivo de noche, tú y va tu coche Como me gusta la noche ¿Qué? Como me gusta la noche Dale Está lleno de curros, en este baile Y todos los costeros con las manos en el aire Todos los costeros con las manos en el aire En las manos de la timón, nosotros somos los creadores de un nuevo estilo Cabe el reloj Música nueva, al ritmo de Andromeda Como el baile sabe, la tormenta te cabe La tormenta te cabe, la tormenta te cabe Como el baile sabe, la tormenta te cabe La tormenta te cabe, la tormenta te cabe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trae por aquí? Tanto piel me habló de ti Es verdad Todo lo que me di es así Pero se lo olvidó decir Y eres la más hermosa de todas las mujeres, que eres casi perfecta pero que no lo quieres, que no sientes lo mismo y aunque herirlo no debes, solo que del cariño de una pasión que muere. Yo sé que él es mi amigo, por eso nunca te hablé, pero tengo que decirte que me enamoré. Sin querer, sin razón, sin motivos, no sé cómo fue, pero me enamoré. Tal vez fue todo lo que me dijo, tal vez no esté bien, pero me enamoré. Sin querer, sin razón, sin motivos, no sé cómo fue, pero me enamoré. Tal vez fue todo lo que me dijo, tal vez no esté bien, pero me enamoré. No es un juego, es una realidad que todos deben temer. Andromeda Yo, yo te quiero, yo, yo te amo, sin ti no puedo. Vuelve a mi lado Yo, 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 yo te quiero, yo, yo te amo, sin ti no puedo. Vuelve a mi lado Si yo te quiero, como tú quieres que te saques de mi mente, si no puedo, si yo te quiero, como tú quieres que te arranques de mi alma, si me engaño, si yo te amo. Como tú quieres que te extraques de mi mente, si yo te quiero, como tú quieres que te arranques de mi alma, si me engaño, si yo te amo. Yo, 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 yo te quiero, yo, yo te amo, sin ti no puedo. Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado ¡Ay! Eso a mi me vuelve loco Cuando me me mito tu compañ me pongo de coco Me mete maquinea de poco a poco ¡Aley! Eso me vuelve loco ¡Aley! Eso me vuelve loco Cuando vas por la calle tu te portas mal y te llevo a mi cara tu te portas mal. Ay eso me vuelve loco, ay eso me vuelve loco. Ay nena mala vamos a portarnos mal. Nena mala y la pista a reventar. Nena mala vamos a portarnos mal. Fui yo, que en la noche a la pista se presta a portarnos mal. Este es el rap y el rap por del muestro rico. El amparo de la timónica es de todo. Baby, baby. Papi solchu, da, da, papi solchu, pu pu pu. Papi solchu, da, da, papi solchu, pu pu pu. Papi solchu, da, da, papi solchu, pu pu pu. Papi solchu, da, da, papi solchu, pu 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 pu. Papi tu me vuelves loca, te quiero comer la boca Me gusta tu cuerpo entero, pero ma me gusta tu turreo Papi tu me vuelves loca, te quiero comer la boca Me gusta tu cuerpo entero, pero ma me gusta tu turreo 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 tur Es lo que quiero, lo que deseo, cuando te tengo ¿Quieres chuculum? Toma, toma chuculum ¿Quieres chuculum? Toma, toma chuculum ¿Quieres chuculum? Toma, toma chuculum Toma, toma chuculum ¡Bum, lim, suelta! ¿De qué quieres? Se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Ae, 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 ae Ae, ae, la culi, sueltas otra vez Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Suena la corneta, revienta la luneta Dando media vuelta, te mostro la tete Darte media vuelta pa' venirte la tete ¡Darte media vuelta pa' venirte la tete! Suena la corneta, revienta la luneta Dando media vuelta, te mostro la tete Darte media vuelta pa' venirte la tete Darte media vuelta pa' venirte la tete Al control de los Denon, DJ Carlos ¡Nene Palo! ¡Nene Palo! ¡Nene Palo! Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, de mi corneta No bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca Suena mi bajo, bailan las rochas Pum, jip, pum, jip, jip, pum Son al agudo, de mi corneta Suenco, chun, chun, chun Bailan las chetas Denon, DJ Carlos Raca, taca, 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 pum, pum Y video frota, pum, racatum La palmelota, pum, pum Esto es una fiesta, pum, racatum Esto revienta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, de mi corneta No bailan las rochas, también las chetas Bailan las rochas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca Suena, que suena, que suena, de mi bajo Bailan las rochas De la palma Y desde ya, sin más preámbulo Quedan en la grata compañía de la música y las mezclas de Andromeda Esa quiere que la se ve, pala, duro contra el muro, duro, duro, bien, bien, duro Esa quiere que la se ve pala, duro contra el muro, duro, duro, bien, bien duro Esa quiere que la se ve pala, duro contra el muro, duro, duro, bien, bien duro Esa quiere que la se ve pala, duro contra el muro, duro, duro, bien, bien duro Duro, perreando, duro, perreando, duro, duro, bien, bien duro Duro, perreando, duro, perreando, duro, duro, bien, bien duro Tra para los nenes Tra, 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 tra Que no levanta la mano, la tiene chiquitita One, two, three, four Blue Party Blue Party Este es el ritmo y el tema de las pibas Que dicen que la tenemos chiquitita Si, si, si chiquita Si, si, si chiquitita El gordo la tiene chiquitita El flaco la tiene chiquitita El negro la tiene chiquitita Y el enano la tiene grandecita G, 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 chiquita G, 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 chiquitita G, 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 chiquitita G, 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 chiquitita Y Luz la tiene chiquitita Andy la tiene chiquitita El pipi la tiene chiquitita Claudito la tiene chiquitita Es que no levanta la mano latina chiquitita Chiqui chiquitita Chiqui chiquitita Chiqui chiquitita Chiqui chiquitita Partida latina chiquitita Gonzalo latina chiquitita Ameri latina chiquitita Belondi latina chiquitita Y yo saben que la tengo agradecita Mena mala Desde La Paz Bolivia Andromeda Desde la mano de la chiquitita K.R.Blog Un racataca Un racataca Te muevo a la corte La placa la pentaca Un racataca Te muevo a la corte La placa la pentaca Un racataca Un racataca Un racataca Pa que mueva la corte La placa la pentaca Un racataca Un racataca Pa que mueva la corte La placa la pentaca Yo soy una mala Yo soy una mala papi La que te provoca La que te penea papi Me vuelvo loca El ritmo me descopa Cuando tu huevo me toca Dale un racataca Dale un racataca Dale un racataca Pa que mueva la corte Pa que mueva la corte La placa la pentaca Un racataca Un racataca Pa que mueva la corte La placa la pentaca Un racataca Un racataca Pa que mueva la corte La placa la pentaca All day, all night Nena mala Johnny, la gente está muy loca Nena mala El ráfano del ánimo Sabe de pro El río de ti Tu papá Oíte Cuando empiezas a bailar la discosa alborota El bajo con su nota loca Empieza a sonar Empieza a sonar Que el alcohol no se acabe Que la luz no se encienda Y mientras comienza la puerta DJ Pide Palmas DJ Pide Palmas Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los nenos Tu papá Oíte Y que levanten las manos si te quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que quiera alcohol Esta noche Para que salga el sol Para que salga el sol Para que salga el sol Que levanten las manos si te quiera alcohol Para que salga el sol Hasta que salga el sol Que salga el sol Tu papá Oíte Tu papá Cuando empiezas a bailar la discosa alborota El bajo con su nota loca Empieza a sonar Empieza a sonar Que el alcohol no se acabe Que la luz no se encienda Y mientras comienza la puerta Y que pide palmas DJ Pide Palmas Ay Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los nenos Tu papá Oíte Y que levanten las manos si te quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que quiera alcohol Esta noche Para que salga el sol Para que salga el sol Y que levanten las manos si te quiera alcohol Y que quiera alcohol Y que quiera alcohol Esta noche Para que salga el sol Para que salga el sol, para que salga el sol Tu papá Oíste Ay Mostáquen Music Ernie DJ Tu papá Oíste Podrás tener el mejor cotillón Podrás tener el mejor cotillón Podrás tener el mejor salón y hasta quizás La mejor vestimenta Pero si no contás con el mejor servicio En iluminación y sonido Tu fiesta será tu peor pesadilla Para que esos momentos sean inolvidables Elegí bien Elegí bien Elegí Andrómeda Eventos Andrómeda Eventos Andrómeda Eventos Sonido iluminación profesional Sonido brutal Iluminotecnia de última generación Máquina de humo Pantalla gigante Y estructuras metálicas para hacer de tu evento Un acontecimiento único e insuperable Andrómeda Eventos Andrómeda Eventos Matrimonios 15 años Bautizos y besados Prestes Fiesta, sorpresa y mucho más Vos elegís la ocasión o el motivo Nosotros haremos que sea inolvidable Andrómeda Eventos Sonido e iluminación Profesionales a tu servicio Experimenta lo más novedoso en tecnología Compartí ese día o esa noche especial Algo distinto A la altura de tu imaginación Llámanos al 7680 551 7680 551 Andrómeda Eventos Es otra historia